Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores, vamos a estar hablando de la ruta Halloween Wrestling Extravaganza, la cartelera de Halloween Wrestling Extravaganza de WLC, así que usted lo que tiene que hacer es darle like a este video, suscribirse al canal, campanita para notificaciones y como lo dice en el título de este video. Nuevas historias, nuevas cositas corriendo y un se lo dije que por ahí era que se iban a ir y así aconteció, así que vamos a estar hablando un poco de lo que estuvo aconteciendo en este show, pero no sin antes empezar con el especulómetro, vamos a empezar a especular un poco y es que WLC publica la siguiente foto que está en pantalla donde podemos ver a Mr. Big, a Michael Morales Torres, pero también vemos a Manuel Rodríguez. Esto pudiera haber sido una visita casual de Manuel Rodríguez a las instalaciones de WLC, ¿verdad? Donde fueron a la cartelera, como la gente libre que es, él puede visitar la cartelera que él desee, pero sería bien interesante que Manuel Rodríguez llegara a WLC. ¿Por qué? Porque la historia se cuenta sola, es un luchador joven, es un luchador joven pero experimentado, sabe trabajar como rudo, sabe trabajar como técnico, tiene un historial que se cuenta solo por la gigante trayectoria de su papá, pero él también ha podido encargarse de crear su propia trayectoria, tiene físico y tiene muchas cualidades que le harían falta al roster de WLC y que al público clave de WLC no tendrías que hacerle una gran historia para explicarlo, sino que básicamente tienes un bagaje que se explica solo para poder mostrarlo dentro de la programa. Por otro lado, antes de comenzar el show, Eddie Colón también puso una publicación en las redes sociales, como ustedes sabían, tanto Eddie como Orlando iban a estar participando en WBA, e hizo una grabación en donde anuncia el evento estelar de Halloween Wrestling Extravaganza. Eddie Colón haciendo pareja con Alberto, el patrón para enfrentarse a González, a Ray Jr. y a Ray González. Me parece llamativa la lucha, pues mira, soy bien franco, no sé cómo considerarlo, pero sí siento que es una buena manera de estirar el chicle si tú quieres hacer Rey con Alberto más adelante en el camino. Aquí involucras a Ray Jr., porque Ray Jr. tuvo algo que ver con la derrota de Alberto entre Rey González. So sí, en términos de historia, puedes contar algo chévere y le das largas al asunto, ¿verdad? Para poder obviamente hacer un rey contra Alberto más adelante, donde el megacampeonato esté en juego, ¿verdad? Pero tienes esta oportunidad de hacer una lucha de pareja que pudiera funcionar dentro de la programación. Pero también tenemos otra cosa en el horizonte de Rey González, y se llama Intelecto 5 Estrellas. Y es que vimos a Intelecto 5 Estrellas derrotar a Ray González con tácticas un poco del mismo Ray González en su época dorada para derrotarlo y con esto, obviamente, conseguir una futura oportunidad para el campeonato universal. Lo ataca con la pala, se lleva a la victoria, pero hay que recordar varias cosas. Intelecto 5 Estrellas sigue siendo campeón en pareja. Una. Número 2. Que Ray González le dijo que sí, yo te doy una oportunidad por el campeonato universal, pero la próxima vez tienes que exponer tu máscara. Así que esa lucha se queda ahí en el horizonte para ver qué podría terminar pasando. Pero me gusta esto de que hay varias personas merodeando lo que es la estela del campeonato. Tienes un intelecto que ya tiene una oportunidad a futuro, pero tendría que exponer su máscara. Tienes un Alberto el Patrón que de alguna manera va a querer enfrentar nuevamente a Ray González. Tienes varias historias moviéndose en cierta dirección. También en los campeonatos en pareja, aunque no se anunció hoy en las redes sociales, Mr. Vick y Lightning van a tener su respectiva revancha ante Gilbert e Intelecto, en lo que va a hacer Halloween Wrestling Extravaganza este 26 de octubre, en el Coliseo de Trujillo Alto. Pero sigo diciendo y lo voy a hacer casi una campaña aquí. La lucha que yo quiero ver y que creo que puede ser muy buena y que pueden sacar candela en los inmortales contra Intelecto y Gilbert. Hagan eso, haganle casito a los inmortales. Bendito que han ganado como ocho luchas escogidas y no han ido por los campeonatos en pareja. Yo veo que con Intelecto y Gilbert es un pareo distinto y les puede funcionar. Pero hablando de pareos distintos, aquí es donde tengo que dar crédito. Y es que nosotros hemos visto constantemente que a veces en WLU y los pareos tienden a repetirse mucho. Este show sacó a varias personas a otras historias que para mí funcionaron muy, muy bien. Lo primero, vimos un Tony Leyenda tener un cara a cara con Mike Santana, diciéndole que yo soy más boricua que tú, un coquepeo allí. Y durante la lucha de Mike Santana y Saban, Tony Leyenda interviene para intentar ayudar a Santana. Santana no se deja, le va a dar con el título a Saban, le da a Santana. Esto lo capitaliza Saban para retener el campeonato de Puerto Rico. Al final, Tony Leyenda y el enmascarado, que ya, ¿verdad? Ya pudimos ver que no era Santana y todo lo demás, ataca a Saban y es Santana quien hace el salve. Vemos un momento, obviamente, de bonding y de relación y de, básicamente, hermandad entre Santana y Saban, de respeto mutuo entre ellos. Pero pudimos ver algo que yo había mencionado, que es mejor que tener un tipo como Tony Leyenda o Diable, que el público detesta. No solo cosechando victorias, sino que, además de cosechar victorias, buscando ese campeonato de Puerto Rico, contra un tipo bastante querido y ovacionado como Saban, y parece que por ahí es que va a la vuelta. Ahora no solo está aliado con Akire, que era su acompañante en un momento, ahora su otro acompañante es Orlando Toledo, que lo puede ayudar a realzar ese odio como manejador. Y eso es un plus positivo para él, pero Saban y Tony Leyenda van a estar enfrentándose en Halloween Wrestling Extravaganza. Tony Leyenda se llevó la victoria sobre Mr. Peek. Así que, importante victoria después de una racha de derrotas contra Chicano. Hablando del mismo Chicano, Chicano también empezó una nueva rivalidad y es con Nian. La lucha se sale de control. Chicano quedó ensangrentado. Los técnicos y los rudos tuvieron un choque. Y se anuncia que Chicano y Nian se van a estar enfrentando en un First Blood Match, en lo que va a ser Halloween Wrestling Extravaganza. Me gusta que moviste Chicano a esta historia. Me gusta que moviste también a Tony Leyenda hacia otra historia. Y alguien más que entró con una nueva historia es el señor Anthony. Y es que el señor Anthony J.C. Jax tras la intervención de Julio Jiménez. Y no esperaba que se fuera con Julio Jiménez y el señor Anthony, pero hace sentido porque Julio Jiménez ha estado enfrentándose a todos estos talentos jóvenes que están subiendo en la empresa. Y el señor Anthony es uno de ellos. Entonces así los informantes se pueden mover a hacer otras cosas y les funciona bien. También Giovanni y Amazonas se llevaron la victoria sobre Estefania Malbert y Diego Luna. Zion y Mike Nice quedó inconclusa. Macabro derrota a Diabólico, pero Diabólico lo ataca luego de la lucha. Así que interesante por demás, ¿verdad? Las cositas que estuvieron pasando porque se cosecharon nuevos feudos. Señor Anthony y Julio Jiménez, Nian y Chicano, Tony Leyenda y Savant se movieron a nuevas cosas. Así que en ese aspecto es positiva la vuelta que dieron. Ahora voy a hablar de la cartelera completa de Halloween Bessin y Extravaganza, pero no sin antes decir que WWE tiene la oportunidad no solo de estos nuevos pareos, sino de que más adelante se sigan añadiendo cosas interesantes. El roster de ellos no está mal, pero hay ciertas cosas que podrían darle variedad y fortalecerle. Yo creo que una llegada de Manuel Rodríguez, una revelación de quién pudiera ser ese enmascarado, que muchos en las redes comentan que es Crite Shows en Dias, la verdad es que muchos agentes libres por allí, no sabemos el rol de Amadeo Sol en estos momentos en WWE, y plus hay otras luchadoras que quedan agentes libres por allí que también pudieran reforzar esa división, como recientemente fue la salida de Alistair de la EWA. Así que hay muchas luchadoras o talentos que pudieran llegar a WWE y ver cómo se ajustan a esto, pero ya yo vi mi prop de que me parece que tanto Manuel Rodríguez como Crite Shows en Dias, esos dos luchadores serían un plus magnífico para lo que está haciendo WWE en estos momentos. Ahora, vamos a hablar de Halloween Wrestling Extravaganza. Rey González hace pareja con Rey Jr. para enfrentarse a Alberto El Patrón y a Eddie Colón. Vini Pacífico, luchador independiente de los Estados Unidos, viene a Puerto Rico para enfrentarse al informante. El señor Anthony se enfrenta a Julio Jiménez. Chicano se enfrenta a Nian en un first blood match. En una lucha callejera, Zion RT1 se enfrenta a Mike Nice. Macabro y el Diagólico se enfrentan en una lucha de payasos rodeando el ring. Revancha por los campeonatos mundiales en pareja entre intelecto 5 estrellas, haciendo pareja con Gilbert para enfrentarse a Mr. Big y a Lightning. También tenemos a Stephanie Amalbert defendiendo un fatal four-way y esta lucha me llama mucho la atención porque me alegra mucho volver a ver a las nenas todavía dentro de la programación. Con Stephanie defendiendo a Helena Negroni, a Kire y a Amazonas. Y esto pudiera funcionar para construir nuevas historias en la división femenina. Así que bien interesante la cartelera, ¿verdad? Lo que tienes para Halloween Wrestling Extravaganza. Muchas historias nuevas trabajándose. Otras que tal vez son una continuación de otras para concluir. Como podemos ver, nuevos pareos con los de Julio Jiménez y señor Anthony. Con los de Tony Leyenda y Saban. Pero también vemos lo que pueden ser conclusiones a ciertos feudos como el de Macabro y Diabólico. Como el de Zion y Mike Nice. Y el de los mismos campeonatos en pareja. Así que nada, déjame saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y campanita para notificaciones. Viene mucho contenido por allí. Y si no has visto nuestro review de lo que ha acontecido ayer en BadBlog. Que ha dejado a todo el mundo comentando. Está disponible dentro de nuestro canal. Me lo puedes conseguir en todas las redes sociales como Carlos Toro. Así que agradecido por su apoyo constante. Hasta la próxima. Deja tu like. Bye.